Espérame Gracias Ahora sí oficia el arranque de campaña, candidata Gracias Ya por fin, ya podemos hablar abiertamente Bien, muy contenta, la verdad es que la gente es muy entusiasta Siento el respaldo, siento el apoyo Y por supuesto voy a recorrer todos los municipios Lo he hecho en anteriores ocasiones y muy contenta Muy contenta La gente, como te lo menciono, está contenta, está feliz, es día de fiesta Queremos que esta transformación que desde hace dos años se dio en San Luis Potosí continúe Y qué mejor haciéndolo con gestiones Por supuesto que el Estado, el Gobernador necesita más recursos para crear más infraestructura en el Estado Hoy arranca aquí en el barrio de Tlaxcala, candidata Algo que nos pueda describir, por ejemplo, el día de mañana, el sábado ¿Cuáles municipios van a ser los prioritarios? Todos son prioritarios, todos son importantes en el Estado El día de mañana voy a estar en la Ciudad de México Nos citó la candidata a la presidencia Allá vamos a estar también en su arranque El sábado continuamos en el altiplano Y de ahí no vamos a parar, vamos a recorrer todos los municipios Y la verdad es que la gente que ha venido de otros municipios está muy contenta y gustosa de recibirme Entonces, bueno, siempre es mutuo el cariño que hay Y pues, muy muy feliz de que se haya hecho esta fiesta en grande, esta fiesta verde Y ya está a cabo en su discurso que es tiempo de las mujeres Es un mensaje fuerte que se le deja también pues a todas las ciudadanas que están acompañando esta campaña Sí, bueno, pues va a haber la primer Presidenta de la República Mujer Una servidora como senadora Y la verdad es que, pues las mujeres hemos demostrado que tenemos la capacidad No soy una política, soy una ciudadana que quiere lo mejor para San Luis Potosí Lo he demostrado con trabajo Y por supuesto que las mujeres potosinas somos unas luchadoras Somos madres, somos amigas, somos esposas, somos trabajadoras Y por supuesto queremos a nuestro Estado y queremos sacarlo adelante Y que mejora desde la trinchera, la Cámara Alta para poder gestionar recursos ¿Seguirá los apoyos sociales, seguirá gestionando esta cuestión? ¿Los apoyos sociales? Pues recurso, los apoyos sociales se encargará el gobierno del Estado, ¿no? Gracias ¿A qué barrio es la barrio para empezar? Ah bueno, pues porque es un barrio significativo Para una persona muy importante para mí, que es mi esposo Gracias Muy bien